¿Cómo le cogió? ¿Dónde le cogió el terremoto? A ver, el terremoto me coge solo. El terremoto me coge solo en el departamento. Mi esposa que está aquí. ¿Qué piso? En el sexto. Ella estaba en casa de su madre. Estaba su sobrina pasando por un problema de salud complicado. Y yo estaba solo. Estaba solo webeando en el celular. Por eso es que lo primero que hago es la cojudez de decir temblor en el celular. Pero la gente va a decir que bruto este no. ¿Cómo decir lo obvio? Si todos estamos temblándose, pendejo, pone temblor en el Twitter. No, no era por pendejo solamente. Era por informar a la nación. No, era por desahogarme. Si estaba en la tembladera, ¿qué quieres que haga con el celular? ¡Temblor! No iba a poner un apocalipsis, nada. ¡Temblor! Pero nunca me imaginé, la verdad nunca me imaginé. Que era una cosa tan grave. Y esta vez sí me asusté. Yo soy más bien valiente para los temblores. Eso te decimos todos. Todos los hombres, no, a mí el temblor, todo bien. En realidad fue mi mujer la que se escandalizó. Por eso salimos los dos en pijama. Pero nos hizo salir en bata de baño. No es lo mío, sino que mi mujer me sacaba. El tema del temblor es un tema de virilidad. En serio, es como que todos saltamos y luego no. Vos lloraste más. Vos saliste corriendo. No, no, pero es que en mi caso hay una explicación. Mi mujer es médico y además es especialista en seguridad industrial. Y si verás, todos los días me has repetido antes del temblor. Si te toca el temblor, no te acerques a las ventanas. No te metas debajo de la mesa. No salgas corriendo. Entonces te shockeas, no sabes qué hacer. Le faltó el no tuite. Esa por suerte no me dijo. Entonces, claro, pobre hombre desesperado. ¿Qué hago? Salgo, corro. Entonces te repasas la vida, ¿no? Pero no te repasas la vida, sino de las instrucciones que te da tu mujer. Ya no salgas, no te pongas ahí, no hagas eso. Bloqueado. ¿Qué hago? Bloqueado. Te toca la paridera, no queda más. Estás ahí temblando. Termina la pendijada, díjeme largo. ¿Qué carajo la María no está?